¡Suscríbete! Estamos con Gonzalo Vilariño, orador de eventos anteriores de TEDxRíodelaPlata, que es uno de los que vino a ver la transmisión de TED Español. Contanos Gonzalo, ¿por qué viniste? Primero para alentar a Jerry, que sé que es muy importante para él lo que está sucediendo y la verdad que siempre voy a estar agradecido a él y a toda la gente de TED que confió en mi charla. Sé que cuando hay un evento así hay que estar. ¿Motivación falta? Creo que sobra. Valeria Bocio, otra de las oradoras de eventos anteriores, también vino a la transmisión de TED en Español. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Y con qué expectativas? La verdad me parece realmente una situación totalmente distinta y me encanta estar acá compartiéndola. Creo que sienta un precedente, es un antes y un después de TED en Español y creo que va a incentivar en el resto del mundo muchas nuevas ideas, mucha curiosidad. Va a llevar a TED realmente a lo que es su objetivo, que es ser multicultural. Muchas gracias. Los invitamos a ver juntos TED en Español. Bienvenidos a TED en Español. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de papá Noel. Viene desde África. Se iban acercando, se iban acelerando, hasta que cuando estaban girando... Con detrás de las ideas estamos compartiendo este primer bloque de TED en Español. Nos hacen sentir menos solos en este imponente círculo rojo. Les quiero contar algo de que me acaban de avisar. Respecto a cuánta gente nos vio online hasta ahora, hasta ahora nos vieron 600.000 personas. Yo sabía que el ejército de Colombia usaba... Este es mi lugar favorito en la Tierra. Y una gran oportunidad para redimirse con Dionisio. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima edición de TED en Español. Gracias. Estamos en Detrás de las Ideas. Ahora con Santiago Bilinkis, que es parte del equipo organizador de TEDxRue de la Plata. Te queremos preguntar qué significa para el mundo TED esto que vivimos hoy. La verdad que lo que se vio muy claro hoy, y en gran medida por mérito de Jerry, es que esto fue más que un cambio de idioma. Creo que TED tiene como un cierto acartonamiento muy propio del mundo sajón. Y este evento, en estas seis charlas, tuvo todo lo latino que pueda haber, más allá de que las charlas fueran en español. Me sacó el sombrero, la valentía de Jerry, cuánta latinada le puso su bloque. Hasta terminar presentando una oradora con el beso marcado en la mejilla. Que no fue planeado, pero fue perfecto. Realmente las seis charlas me encantaron. Pero sobre todo me parece muy, muy significativo el idioma, pero sobre todo la presencia de la cultura latina en este estilo tan distinto que tenemos. Me parece que es un reconocimiento al público que necesita tener charlas en español, o gente que no accede. Las charlas fueron espectaculares. Y me parece que este es eso, es un puntapié inicial para que esto siga creciendo. Fue como una especie de pequeña fiesta íntima, pero a la vez global. Porque estábamos acá, había gente que nosotros conocíamos que estaba por streaming en otros lugares. Veíamos por Facebook Live que amigos nuestros, conocidos, gente con la que trabajamos, estaba transmitiendo también el feed de TED en español. 600.000 personas lo vieron. O sea, fue como una pequeña fiesta íntima, pero que sucedió en todo el mundo. Después de estas seis charlas, ¿qué más decir? Bueno, quedan un montón de ideas dando vueltas para pensar, para debatir, para intercambiar. Esa es un poco la idea. Y también es haber estado acá y llevárselos a ustedes en un momento histórico. Las primeras seis charlas en español de TED. Con Detrás de las Ideas y con TEDxRío de la Plata, las compartimos con ustedes. Seguí viendo por Detrás de las Ideas todo lo que pasa durante el año en TEDxRío de la Plata. ¡Gracias!